Y seguimos compartiendo al explorador. Horacio se fue, no resistió, lo apuntamos con la pistola Taser y salió volando del estudio. Se va de cajero, Horacio, se va de cajero porque, bueno... ¿Con qué necesidad? ¿Quiere que le cuente? ¿Con qué necesidad? Bueno, lo cierto es que Horacio está de cajero en un comercio y lo presentamos así, de esta manera. ¿Cómo se llaman las ratas? Tengo varios nombres, ¿quiere que empiece? Tengo varios dueños, varios amigos, tengo varios políticos para pensar también en eso, todo un poco. No parecen ratas, Horacio, ¿qué parecen? ¿Qué parecen ratas? ¿Qué parecen? Una ardilla volador. Una ardilla volador, eh. Bueno. Díganme que los atendí bien porque si no, no me toman, eh. Depende cuánto me cobré. Si te doy algo de descuento, ¿me vas a recomendar? Sí. Este no sé cómo lo tomamos. Es la segunda vez que vengo a este cotizón a comprar para el mes daño. ¿Se han tratado bien? Sí. ¿Quién? Ah, bueno, perfecto. ¿Se han dado buenos precios? Sí. Acá tengo un temita que todavía hay que tener que pedir acá. Sí. Vamos, dame tres segunditos, ¿sí? Eso te falta marcar, Mariela, porque no puedo. A ver, no. Igual es lo mismo, lo pasamos. Y estos dos, me parece, fijate si los piqué, y hay una velita que pasé que no sé cómo se toma. Mira, piqué esto. ¿Viste? Era más o menos para saber. Fantástico, igual. Bueno, ¿cómo te llamás? Carolina. Carolina. ¿La segunda vez que venís? Sí. ¿Qué ves más? ¿El Explorador o venís más a Merlín entonces? ¿Qué ves más? ¿Has visto el programa? Me muero de hambre con gente como Boche. O sea que no has visto el programa de televisión nunca. No. ¿Viste? Por eso te voy a comprar un local. Ay, ay, ay. ¿Nunca ven en la tarde el programa? ¿Vos tampoco? Sí, en la tarde el programa. Sí, en la tarde el programa. ¿En serio? Te da una explicación. Qué bueno. No, mira, tienes tu trabajo. Sí. Y a ver, vamos a pedir tres deseos por tu primita. ¿Qué te parece? Si tenés que pedir tres deseos por tu primita, ¿qué podés pedir? Y yo te regalo algo. Ah, ¿no? No puede comer nada. No, ah, ah. Ah, que tengo un lindo cumpleaños y qué más. No puede comer nada. No, sí no podés comer. Va a tener que ser otro regalo. Otra clase de regalo. Díganme, y cuando la empiecen a llamar, porque la vieron en la televisión a ustedes tres, ya que ustedes no nos ven, ¿qué vamos a hacer? Ahí nos van a empezar a ver. Yo no puedo olvidar. No, ya sé, pero sí. Cuando la empiecen a llamar, que salió en la tele con esa cámara que te estamos grabando. Sí, me di cuenta. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te van a mandar saludos o no? No. ¿No? ¿Y vos me dejás que yo pase esto? Sí. Gracias, mi amor. Entonces, que nos vean de nuevo. Están preciosas. ¿Qué nos pasa? ¿Te trataron bien? Sí. Chao, corazón. Pero tiene que ser de nuevo. La tercera se le va a hacer. Bueno. ¿Qué te vas a hacer? Y así veíamos a Horacio atendiendo la caja, estaba de cajero. ¿Vuelve ahora? Vuelve, sí. Nuevos Horizontes está proyectando y está ensayando para ver si, bueno, por allí el día de mañana le toca. Le toca la caja. Sí, nunca se sabe. Claro, algún comercio, uno nunca sabe, ¿no? Sí. Lo que...